Y hacemos un llamado especial al viajero. Nos queremos ir a México y tiene una razón de ser de mucho peso. Estamos viendo destacado un punto de México y de ahí nos vamos, antes de almorzar, al Museo del Palacio de Bellas Artes de México, donde se presenta una muestra que ya hizo furor en Filadelfia, en los Estados Unidos. Pinta la revolución, arte moderno mexicano, 1910-1950, una exhibición con más de 200 obras previo al movimiento revolucionario y en el mismo momento en que ocurre todo esto. Realmente una expo que ya nos ha dado mucho que hablar en el mundo, la podemos ver en la Ciudad de México, y ésta conforma el recorrido, que ya dijimos, de los destacados trabajos 200, de David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo y, por supuesto, la famosa pareja del éxito, Diego Rivera, Frida Kahlo, que siempre se peleaban, pero lograban reconciliarse y hacerlo mejor. Pinta la revolución Pinta la revolución se debe el título a un artículo que publicó el periodista John Dos Pasos, norteamericano, cuando visita México en los años 20. John Dos Pasos ve en los murales de Diego Rivera y entonces lo primero que se le viene a la mente es la frase, de forma imperativa, Pinta la revolución. Es una exposición que nace a raíz de un proyecto de colaboración con el Museo de Arte de Filadelfia y el Museo del Palacio de Bellas Artes. Yo sí quiero destacar como la parte de colaboración y de apertura que tuvimos con los colegas norteamericanos y a la vez también nosotros nos abrimos a sus perspectivas, a sus puntos de vista. La exposición fue extremadamente bien recibida en Filadelfia, tuvimos maravillosas atendentes y una maravillosa presa, he conocido jóvenes mirando obras de Siqueiros, por ejemplo, y haciendo conexiones con el artículo contemporáneo. Y también entendieron que él es un artista activista que es realmente engajado, aunque, por supuesto, la exposición no es sobre hoy, y es sobre obras de 50 o 100 años, es una exposición que dice, no, la arte está conectada con la vida. Y también dice que la arte de 100 años puede ser relevante a la gente pensando en sus circunstancias y en el mundo alrededor de ellos hoy. Creo que hemos cumplido eso. Estoy muy orgulloso de esa parte del show. Más allá del arte mexicano, como usualmente lo conocemos, o como usualmente la gente lo concibe, nosotros lo que queremos destacar es esta variedad, esta riqueza también de las propuestas artísticas que hicieron. La incorporación de las vanguardias internacionales, de las vanguardias europeas a todo este discurso y que lo asimilan al nacionalismo mexicano. No todas las obras son también muy nacionalistas o revolucionarias. Sí lo son también en buena medida, pero también van incorporando poco a poco el lenguaje de las vanguardias artísticas europeas. Y eso lo vamos a ver con el cubismo, lo vamos a ver también con el surrealismo, que también tenemos de todos estos artistas europeos que vinieron a exiliarse a México de Europa. Entonces, ese contenido, digamos, revolucionario en las artes. Cómo el público norteamericano, incluso cómo el público mexicano, se podía dar cuenta de la importancia de la realización de estos murales en los años 20. Pues bueno, es una manera también la digitalización de los murales y este proyecto tecnológico. De alguna manera también para poder releer cuáles son los detalles, cuáles son los motivos, por qué un corrido, cómo un corrido se lleva un mural.